Ante los resultados de la evaluación para la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia de Jalisco, la diputada de Agamos Mara Robles señaló simulación en el ensayo que fue uno de los elementos para dicha evaluación, ya que 20 de 23 aspirantes obtuvieron la calificación máxima. De las 23 aspirantes a la presidencia, 20 obtuvieron la calificación máxima del ensayo. Pero, imagínense, pasaron 20 de 23 con la calificación máxima. ¿Qué quiere decir? Que el ensayo era una broma, una simulación. Con lo cual se comprueba la hipótesis de que lo único que estaban haciendo es simular el procedimiento para ampliar la discrecionalidad y poder elegir a la persona que reúna el requisito único de esta convocatoria. Cumplir el acuerdo de Movimiento Ciudadano con Morena, de darle a Morena la dirección, la presidencia del ITEI, para que los votos de Morena vayan a la persona que MS quiere elegir en la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Detalló además que dicho ensayo no contó con una rúbrica en la que se establecieran los criterios a evaluar, por lo que señala que de haberse respetado la ley y el proceso de la evaluación, únicamente cuatro aspirantes habrían alcanzado una calificación mayor de 80. Como respuesta sobre la legitimidad del proceso de elección de la presidencia, tanto del ITEI como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, el diputado de Movimiento Ciudadano, Gerardo Quirino, confía en que el proceso sea transparentado. No existe ninguna posibilidad y a las pruebas nos estamos remitiendo y vamos a seguir transparentando y teniendo todos los elementos para que la ciudadanía tenga certeza, pero ojo, para que la ciudadanía tenga certeza, no un grupo político acostumbrado a generar presión para obtener cosas a cambio. Esas cosas ya cambiaron en Jalisco y es lo que no entiende mi compañera Mara Robles. Por otro lado, el coordinador de la bancada de Morena, José María Martínez, declaró que considera legítima la segunda convocatoria. Que se legitimó de manera amplia el ejercicio sobre el ITEI, acreditaron 11 participantes de 20 que finalmente acudieron a la convocatoria del examen en los tres componentes. Yo vi un ejercicio completamente inédito, legítimo, con una observación permanente por parte del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción y creo que eso valida mucho estas aspiraciones que tiene la sociedad y por supuesto ya deja por un lado las afirmaciones temerarias de quienes eventualmente por no haber reflejado un interés pretenden descalificar el proceso. Por último, la representación parlamentaria de Agamos advirtió que seguirán insistiendo y señalando sobre la ilegitimidad de esta segunda convocatoria. Con imágenes de Ricardo Chavarín para UDGTV Canal 44, Fernanda Latuada.